¡Suscríbete al canal! ¡De facto, tío! ¡No fastidies! ¿Cómo hacemos eso si no podemos curar, ni revivir, ni hacer nada a los Pokémon? ¡Por favor! ¡Qué complicación! Vale, me habéis dicho, pero ¿no te diste cuenta de que no puedes comprar objetos curativos? Pues no, yo no me he dado cuenta de eso. No me he dado cuenta de que no había objetos curativos en la tienda. A ver... Y no, no hay objetos curativos. Pokémon, casual habilidades y repelentes, tío. Vale, vale, vale. Bueno, pues... Cambio, he tenido que sacar un nuevo Pokémon, he sacado a Lori. Y vamos a ver, porque ya está jugando con las vallas y demás. Por ejemplo, Brendida tiene la valla Amara. Marvy tiene la gema Agua. Judy tiene la gema Planta. Jilo tiene la gema Fuego. Natalia, valla Cidra. Lori tiene el Cascabel Concha. Y vamos a ver quién hay que pasa, porque hay que hacer así el combate. A ver, había una aquí, que supuestamente será nuestra rival. No sé si es nuestra rival o qué. Estaba aquí sentada. Ahí. Vale, esa es bicho. Un bicho volador. Vale, es un bicho volador. No, pero es casi que es mejor sacar primero a Marvy porque Amedranta y mete el eso. ¿Piensas tomar mi oferta? Seguro, vamos. Bien, vamos allá. A ver. Marvy lo bueno es que baja defensas. Así que nos viene genial. Vale, solo tiene tres, así que perfecto. Iglibooth. Vale. Metemos el rollo confuso. El canon. Bien, ahí está. Metemos el pacificador. Y por eso ya se duerme. Vale, normal. Así que ahora hay que hacer un cambio. Y sacamos a Natalia. Vamos. Vale, ahí está. Vale, ahora hay que meterle el picotazo venenoso. Se ha despertado ya, maldita sea. Uf, el canon golpea muy fuerte. Vale. Metemos otro picotazo venenoso. Canon. Aguanto. Tengo la valla, así que no pasa nada. Picotazo venenoso. Aguantado. Debería poder aguantar otra valla, pero yo creo que lo que va a hacer es cambiarlo. Gas venenoso. Ahí está. Lo retira. Siempre los cambian. Gas venenoso no afecta. Es a cero, tío. Cambio de Pokémon. Gilo. Afilagarras. Cuidado con eso. La precisión ha subido. Vale, hay que meterle Asquash. Vale, aguanto bien la bala. Ese Asquash. Perfecto. Y se quema. Genial. Está quemado. Bien. Ahí está. Vale, entonces Asquash. Cuidado. Vale. Ahí está. Que Orbeez que fuera. Genial. Vamos, 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 vamos. Sheldon. Roca cero, tío. El problema es que es a cero. A ver, Unasquash. Vale, no me quito mucho. Trampa rocas. Lo que quiero ver es que... Si se pudiera quemar... Ahí está, quemado. Bien. Vale, aguanto. Está quemado, que eso es lo que nos viene bien. Se ha estremecido, tío. He subido todo ahora mismo. Asquash. Vale, con calma. Vale, pero aguanto bien. Lo bueno es que está quemado. Metemos otra Asquash. Ahí está. Sheldon fuera. Perfecto. Vale. El Igribuf, que no le queda nada. Así que yo creo que este nos lo cargamos. Asquash. Canción de cuna. Me ha dormido, tío. A la primera. La canción de cuna nos viene bien. Me gustaría aprender a alguien que tuviera canción de cuna. Vale, cambiemos de Pokémon. Voy a sacar a Marvy. Vale. Le bajamos el V, la ciudad. ¡Canon es una barbaridad! Vale, yo creo que soy más rápido. Vale. Bala. Ahí está. Bien. Igribuf fuera. Genial. Ya está. Vencimos a esta tía. Uf. Bien hecho. Como prometido, a pesar de tu victoria brumante, sigo entusiasta para intentarlo de nuevo. Cura tu equipo y regresa cuando quieras. ¿Que me vas a luchar otra vez? A ver, espérate. Voy a ir a curarme. A lo mejor esta es para subir los niveles o algo, para conseguir más. No tengo ni idea para qué es. Pero vamos a intentar. Vamos a curarnos. Venga. Cúrame. Vale. Genial. Y vámonos. Vale. Sigue siendo todavía de noche. No puedo ponerla de día porque esto es parte del juego. Lo que quiero saber es que luchas. ¿Piensas tomar mi oferta? Vale. Esta nos lucha todo lo que queramos. Estar aquí para que quieras combatir. Vale. O sea, me voy a luchar todo lo que quiera. Y eso es como para subir los... Pero no puedo subir los niveles. Estoy al máximo. Voy a ir aquí y a ver, venga. Vamos a ir al gimnasio a ver qué pasa. ¡Ey, aspirante! El gimnasio de Lambert está inspirado por los antiguos días de contiendas y golpea al cráneos. Por lo tanto, su gimnasio se centra en Pokémon tipo lucha y siniestro. Eres nuevo en magia, ¿no? Centrarse en dos tipos es el estándar para gimnasios en esta región. Si quieres retar al Lambert, los Pokémon tipo hadas son tu mejor opción. Los Pokémon tipo bicho y volador son también útiles. Espero que eso ayude. Vale, entonces, vamos a hacer un cambio. Marvin, datos. Vale, sí, tiene corte furia, que eso me va a venir bien. Genial. Entonces, mover. Lo ponemos aquí. Ahí, ahí. Y... ¡Hola! ¡Ey! Tenemos algunos estándares aquí, así que muéstrame algo de talento, jovete. Vale, venga, vamos a ver qué tal el gimnasio. Nos enfrentamos al primer gimnasio. Tiene tres y Staryu. Vale, es agua. Agua psíquico. ¿Y no tenía que ser luchada? Hostia, es verdad que está randomizado, tío. Puede salir cualquier cosa. Vale, 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 vale. Vale, metemos el corte furia de todas maneras. Hostia, qué daño me ha hecho. Pobre el impacto reno. Vale, cuidado que tiene impacto reno y eso ha sido tremendo. Bueno, cambio de Pokémon. Vamos a sacar a Judy. Impactrono, que el Judy no aguanta. Genial. Vale, metemos el follaje. Mierda, lo cambia, tío. Me saca el lucha ahora. Vale, se potencia. No le queda mucho. Claro, vamos a hacer uno. Toque encendedor. Cuidado, porque eso además quema, ¿no? Toque encendedor, tío. Espérate. Cambio de Pokémon. Toque encendedor. Brindita. Brindita. Vale, eso ha sido un crítico, pero hemos aguantado. Metemos el rayo confuso. Uf, me voy a poder impresionar. Vale. Ahora es cuando hay que meter el pacificador. Bien. Genial. Ahora es cuando hay que meter una recuperación. Perfecto. Y ahora es cuando hay que hacer cambios de Pokémon. Y sacamos a Flory. Espero que no se despierte. Espero que no se despierte. Vale, sigue dormido. Genial. Y ahora es cuando hay que meter el viento férrico. Se despertó, maldita sea. Toque encendedor. Aguanté. Vale, viento férrico. Aguantado. Maldita sea. Vale. Viento férrico. Aguanta. Viento férrico. Vale, el Primit fuera. Bien. Bien, 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 bien. A ver. Uf, psico volador, tíos. A ver, Gilo. A ver. Aguantamos el Flaquear. Cuerpo Llama se quema. Genial. Vale, está quemado, está quemado, está quemado, está quemado. Eh... Vale, son todos neutrales. Ascuas. Vale, genial. Flaquear. Aguantamos el Flaquear. Está quemado. Eso no nos viene bien. Bien. Metemos otro Ascuas. Bien. Flaquear. Lo aguanto. Y está quemado, así que ya está. ¡Fuera! Genial. Vale, 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 vale. Staryu. Cambio de Pokémon. Y... Y... Vamos a sacar... Brindita. Aguanto bien. Vale, Rayo Confuso. Bien, me ha metido Rayo Confuso a mí. Yo le meto el Rayo Confuso a ella. Y ahora metemos el Pacificador. Improjo, no lo aguanto. Pacificador. Vale, genial. Eh... Cambio de Pokémon. Lory. Venga, vamos a hacer. Flecha natural. ¡Ahí está! Genial ese ataque de Lory. Muy bien, muy, muy bien. Y esta es la súbdito, tío. Espérate. Perfeccionaste es el combate. ¡Oh, Lambert! ¿Se sorprenderá cuando te lo enfrentes? ¡Ojalá poder verlo! Caramelos. Vale, un caramelo ese. Caramelos XS. ¡Genial! No quiero ni saber la que me va a liar este tío. Caramelos, vale. Ahí, caramelo aquí. Hay que mirar todo, entonces. ¿Tú tienes algo? Nada, nada. Algo con las taquillas. Vale, ¿habrá que irse a curar? Eh... ¿Dónde irá esa puerta? Ahora me he quedado con la duda. Vale, ¿vamos a curarnos? ¡Uf! Se ha hecho de día ya y todo. Haciendo el combate se nos ha hecho de día, maldita sea. Vale, a ver. Vale. Tomaré tus Pokémon por unos cuantos segundos. Bien, 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 bien. Y, bueno, nos vamos. Vale, a ver. Vamos a ver. ¡Uf! Por aquí y por aquí. A ver. Vale, ¿qué... No pienso esto aquí. No puedo ir con Barbie desde el principio. Vamos a ir con... Venga, Natalia, por si no se me dieron. Natalia puede aguantar. ¡Ah! Llegaste hacia mí. ¡Felicidades ahora, eh! Las cosas funcionan un poco diferentes por aquí. Nosotros, los líderes de gimnasio, tenemos unos equipos simplificados diseñados para retadores como tú. Pero también tenemos nuestros equipos completos, hechos para combates más difíciles. Colección, obtienes la medalla de todos modos. Entonces, lo usual o algo con un poco más de espina. Vale, a ver. Estamos jugando en un lock. Es un random. Es decir, no va a tener los Pokémon que debería de tener. Por lo tanto, no es que vaya a tener lucha siniestro. Va a hacer aquí bastantes cambios, me imagino. Así que, además, recordemos que no podemos curar dentro del combate porque no podemos acceder a la bolsa. Yo voy a ir a lo básico. Vamos a ir a lo básico. Y si agaso, más adelante intentaremos algún equipo completo. Pero por ahora, vamos a lo básico a ver qué pasa. ¡Buena elección! Bueno, hasta ahora hemos sido los mejores amigos. Pero es hora de mostrar lo que Maki a mí ha enseñado. Todavía no soy blando. ¡Listo! ¡Vamos! Vale, vamos a ver. Tiene cuatro. Vale, el Whipping Bell. Vale, vamos a sacar al Gilo. Ya que voy a ir con Gilo, entonces. Picotazo, lo aguantamos. Genial. Cuerpo llama se ha quemado. Eso me viene muy bien. Vale. Y juego, Pascuas. Vale. Ahí está. Genial. Picotazo venenoso. No me envenena. Así que todo perfecto. Vale, creo que lo va a cambiar. Creo. Pascuas. No sabía. Uy, 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 uy. Somos los dos iguales. No fastidies. Cambio. Marvy. Vale. Picotazo. Aguantamos. Metemos arrastre. ¡Mierda! Lo cambia. Saca pacha. Pachan se lleva el arrastre. Vale. No es que le hayamos mucho daño, pero se le ha bajado defensa. Vale. Aquí hay que hacer un cambio. Aquí hay que sectar a Lori. Uf. Tiene paliza. Viento férrico. ¡Venga ya! Vale. Vale. Pues lo menos ha llevado el viento férrico. Así que perfecto. Pero no puedo luchar con Lori contra él. Así que hay que hacer el cambio. Y aquí hay que sectar. ¿Dónde estás? Marvy. Vamos. Trabajamos su velocidad. Ascuas. Sabía que iba a meter ascuas. Vale. Arrastre. ¡Mierda! El vuelve a cambiar. Vale. Se lo lleva Pachan. Pues nada. Pachan le damos. Pero hay que hacer el cambio. Porque no puedo ir. Tiene que ser un Lori. Y me va a meter paliza. ¿Verdad? ¿Verdad que me va a meter paliza? No sabía. A ver. Vale. Viento férrico. Lo vuelve a retirar. Salmanda se lleva el viento férrico. ¡Y! Casi. Pero no. Vale. Cambio. Marvy de nuevo. Uf. Dios. Aquí hay que ir haciendo cambio. 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 Cuidado. Vale. Venga. Arrastre. Esta vez sí. No lo retira. Perfecto. Charmande se lo lleva. Genial. Vale. El Pachan. Que ahora si me hace eso. Solo tiene dos golpes. Así que sacamos al Lori. Supuestamente paliza ya solo golpea dos veces. A ver. Disco esta vez. Bueno. No pasa nada. Metemos el viento férrico. Ahí está. Perfecto. Pachan fuera. Bien. El gimnasio hubiera sido muy sencillo si no te hubiera cambiado. Vale. Falta uno que es el Anori. Eh. Neutral. Tío. Flecha natura. Monta roca. Golpea demasiado fuerte. Vale. Golpea demasiado fuerte. De hecho natura. Cambio de Pokémon. Vamos a ir con Judy. Vale. Vendita. Vendita. Vale. Vendita. Aguante. Rayo confuso. Vale. No voy a aguantar dos golpes seguidos. Así que hay que meter primero una recuperación. Ahí está. Vaya. Recuperación. Perfecto. Y ahora ya sí puedo meter el pacificador. Genial. Pacificador. Bien. Ahora es cuando hay que cambiar de Pokémon. Y jugárnosla un poco con Marvy. Se le baja velocidad. Bien. Vale. Metemos el arrastre. ¡Ahí está! Anori fuera. Genial. Uf. Uf. Lo que hay que pensar aquí en estos combates. Vale. Tenemos el Whipping Bell que está quemado. O sea que este va a aguantar. Sí o sí vamos a aguantar. Saco a Natalia. Simplemente con este cambio el Whipping Bell ya está hecho. Picotado veneroso. La quemadura. Se lo carga. Ya está. Bien. Derrotaste al líder de gimnasio, Lambert. Vale. 1.200 experiencia. Impresivo. Parece ser demasiado mejor que la mayoría gente por aquí. Hasta podría ser material de campeón. Déjame devolver a tus Pokémon su mejor estado. ¿Vale? Y para ti. Toma. La medalla Lealtad. No es mucho. Pero te la ganaste. Por la medalla Lealtad parece un puño americano. Reporte de combate. Un informe detallado sobre cómo mejorar como entrenador. Si decides leerlo, tu límite de niveles se incrementará por 5. ¿Vale? Tomando la captura del equipo. Vale. Bueno. Pues ese es mi equipo. Tal y como lo llevo ahora. Interesante. La verdad. No está mal. Sin bonus de clan. Vale. Vuelve cuando tengas tiempo. Estoy impaciente. Por una revancha. Vale. Entonces si volvemos. Una revancha. Es mi placer. Elige tu... Vale. Entonces si puedo venir luego e intentar el equipo completo. Tendremos que volver. Voy a volver porque quiero hacer el equipo completo. Para ver qué narices pasa por aquí. Pero eso te ha bloqueado todavía. Por ahora nos vamos. Hola. Veo que le hiciste entrar en razón. Felicidades. Vale. Nos vamos. Me llama. Es profesor Tomariz. ¿Atiendes el teléfono? Sí. Hey, Dar. Escuché que venciste a San Lambert. Supongo que ahora irás al continente. Bueno. Antes de ir. Ve al puerto. ¿Ok? Tengo algo que decirte. Gracias. ¿Vale? Y colgó. ¿Tú sigues luchando? Quiero decirte que más que felicidad por tu lucha contra Lambert. Tomaré esto como mi señal para intentarlo. Deseame suerte. Vale. Bien. Pues este no lucha. Esta vuelve. Por cierto. Quiero ver una cosa. Ya se ha incrementado el... ¿Somos? ¿Ya se ha incrementado? Vale. No. No se ha incrementado todavía. Todavía estoy en nivel 15. Vale. Pues nada. Sigo todavía en nivel 15. A ver. Me falta por ir al... Tengo que ir al puerto. Pero hay un tío arriba todavía que tengo que luchar con él. Que supuestamente me dijo que ya tenía el equipo completo. Y me falta por hacer todavía eso. Así que lo haremos en el siguiente episodio. Iremos hacia... No me acuerdo cómo se llamaba el tío. Pero iremos allí arriba y veremos. Y ya hemos visto que podemos hacer el combate básico. Y que luego podemos regresar cuando sea. Para hacer el combate complicado. Quiero hacer también los combates complicados. A lo mejor los hacemos luego como especiales o algo. Para ver cuáles son los equipos que tienen. Y qué es lo que pasa ahí. Bueno chicos. Ya sabéis. Déjame like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete a mi canal si lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!